Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Estos días alguien me preguntaba con respecto a algún comentario, algún apuntillo de los que he dado en vídeos como renacer de tus cenizas, por qué te pasan cosas malas, en los que quizás más de una vez haya salido digamos, esa especie de frase hecha de que te levantas tras caer, de que te pasa algo malo y te levantas, te haces más fuerte, te levantas más fuerte. Esta persona, digamos que me ponía el planteamiento de que hay diversas cosas en el mundo, diversos sucesos, diversas pérdidas, tipos de pérdidas, experiencias increíblemente devastadoras para una persona, que evidentemente de que se sufren hay muchas personas que no logran superarlo, o sea, simplemente no logran superarlo, se destrozan, incluso se acaban sus vidas de una u otra forma. Ya digo que hay muchas formas de ver cualquier tipo de eso, de cosa mala que nos pase y volverse a levantar. Como le comenté a esta persona porque, bueno, me empezó a, digamos, poner su puesto de eso, de pérdidas de seres queridos y demás, en circunstancias supermalas, o sea, cosas que, de que les pasan a las personas, pues eso, destrozan familias enteras y demás porque se vienen abajo. Ya sus vidas, digamos que pierden mucho de su sentido, si no, eso casi todo. Pero ya digo que todo en realidad depende un poco de cómo afrontes, digamos, cualquier problema, cualquier mal, cualquier pérdida. La persona, ya digo, me ponía unos pocos ejemplos y yo le dije, tú imagínate que, por ejemplo, una pérdida, una gran pérdida, un ser querido, un ser amado, un ser que te amaba, una persona que sientes un gran dolor, o sentirías un gran dolor si la perdieses, y tienes que afrontar ese problema con eso, con conciencia, con filosofía, con conocimiento de lo que en realidad ha supuesto ese suceso. Y supongo que si esa persona te amaba, esa persona que se ha ido, su último deseo supongo que sería que todos sus seres amados tengan la vida más feliz posible. Supongo que su último deseo no será que estén todos sus seres queridos o amados todo el tiempo recordándolos, llorándolos, amargaos en la vida. Si era un ser que te amaba de verdad, su último deseo fue que seas lo más feliz posible. Que lo lleves en el corazón para siempre y que, eso, vivas la vida por ti y por esa persona. Ese sería el deseo de un ser amado. Esa es la forma de afrontar eso, de levantarte y, como luego se dice, levantarte más fuerte. Daros cuenta que después de sufrir eso, una gran pérdida, un gran dolor, y mantenerte de pie, allí donde quizás muchas personas no logran mantenerse de pie y su vida a eso, se derrumba, se los traga la tierra, se les viene el cielo encima, como luego se suele decir. Pero si tú donde otras personas se derrumban y desde donde no pueden salir, te mantienes en pie, imagínate que luego quizás todos esos males, dolores que supuestamente te han ocurrido en la vida, ya, bueno, poco daño te harán. Ya será todo, después de sufrir un dolor muy grande, ya todo será como eso, una picadura de un mosquito a lo máximo. Es como, bueno, de que empiezas a trabajar, los que hemos tenido el privilegio, por decirlo de alguna manera, de eso, de empuñar herramientas de trabajo, azadas, picos, palas, ¿no? Por poner ejemplos de herramientas que, de que eres un chavalín y empiezas eso, a trabajar, pues, al principio, pues, esos astiles, de esas herramientas, te empiezan, eso, a rozar tu fina piel, empiezan a dañarla, te empieza a doler, empiezan a hacerte vejidas, sangre, heridas, y con el tiempo, ese astil que tanto dolor te causa, si lo sujetas con fuerza y no te rindes, ese astil te va curtiendo la piel, te va endureciendo la piel, te va haciendo callos, que con el tiempo hará que ese astil, esa herramienta que tanto daño te hacía en tus manos, pues, deje de hacerlo. Y, por supuesto, todas esas herramientas que tenía de bricolaje, que cada vez que, eso, las utilizabas un ratito, te hacían una heridita, una vejiguita aquí, esas herramientas, esos dolores menores, pues, eso, ya no te harán daño alguno en tus curtidas manos. Ya digo que son, por decirlo de alguna manera, ejemplos, como se suele decir por aquí, lo que no mata, engorda, lo que no te destroza del todo, te hace más fuerte. O sea, es como... son como monstruos, esas adversidades, esas dificultades que nos encontramos, que el universo pone en nuestro camino. Pero quizá, eso, nosotros decidimos si esos monstruos son, eso, son una motivación para nosotros, para superarnos, para seguir, eso, aprendiendo en el camino de la vida, para hacernos más fuertes. Nosotros elegimos qué es lo que hacemos. O sea, nos rendimos entre esos monstruos y les servimos de alimento, o nos alimentamos de ellos para crecer y hacernos más fuertes. Es nuestra elección, muchachos. Es así de sencillo. Alguien dijo... No recuerdo si era más o menos un dicho popular o lo escribió alguien en algún libro. No recuerdo, perdonadme eso. Creo que era un dicho, una especie de refrán popular. Dice que mar tranquilo, un mar tranquilo, no hace un buen marinero. Quizá una vida tranquila no haga una gran persona, llena de experiencias, llena de aprendizaje, llena de superación. Y ya sabéis, muchachos, esto es como cualquier aprendizaje de, eso, una u otra carrera, estudios y demás. Como el aprendizaje de uno u otro oficio. Quizá cuanto más difícil es, cuanto más trabajo te cuesta aprenderlo, mayor es el premio, mayor es el conocimiento o incluso la sabiduría adquirida. Ese conocimiento y esa sabiduría que son los que, ya digo, en realidad nos dan esa conciencia o ese contacto con nuestra verdadera conciencia, que es lo que nos hace fuertes, ante el todo del que formamos parte y eso, del que quizá no tenemos que tener miedo alguno, ante nada. Quizá todo es un sueño, quizá todo es un eterno ir y venir, subir y bajar, tener experiencias un poquito malas para luego saborear mejor las buenas. Es como el otro día. Hice, bueno, una ensalada y alguien la probó y dice, joder, dice, mira que está rica. Era una ensalada, bueno, tenía, digamos, era agridulce, por decirlo de alguna manera. Tenía una parte, a ver si luego en un ratillo, otro día que la haga, la grabo y la subo. Es una ensalada, era agridulce. Entonces, al probar lo agrio, luego probó la piña y la piña dice, pues es la mejor piña que me he comido en toda mi vida. Digo, bueno, es una piña normal y corriente. Digo, lo que pasa es que el contraste de sabores, ese agrio que tiene eso que te estás comiendo de la ensalada porque llevaba limón y sal, entonces, esa sal y ese limón hacen que ahora el contraste con el ácido y el dulce de la piña, pues, como estás diciendo, para ti sea la mejor piña que te has comido en toda tu vida. Pues un poco eso, muchachos. La vida es quizá un contraste de sabores en el que, tras comer algo agrio, las otras cosas que estaban menos agrias ya no son agrias para ti y, por supuesto, cualquier cosa dulce será mucho más dulce. Podrás disfrutar, digamos, la vida desde otro punto de vista, aunque haya sufrido alguna mala experiencia, algún mal suceso que ha pasado en tu vida. Ya digo, las vidas están llenas de altibajos y se trata de ir superando la parte dura para luego ir caminando y saciándose con la parte dulce, que es lo bueno y lo malo, sino los extremos de una misma cosa. La parte mala de la vida y la parte buena, quizá en el centro, es donde está el secreto de la felicidad en llevarte todo como si es frío y caliente. No tocar solo lo frío y sentir solo lo frío. ¡Ay, qué frío! Si no, eso. Sentir la calor y el frío al mismo tiempo. Y quedarte eso, templadito, que como mejor se está. Bueno, muchachos, yo creo que ya no me lío más, yo creo que ya hemos echado un ratillo. Y eso, como os he dicho antes, más tranquilo, no hace buen marinero. No sabéis, somos uno, soy otro tú. No sabéis. No sabéis, somos uno. Si, yo le hago a los잡 implications, yo le soy otro tú. Pero claro, Gracias.